Ya me lo dijeron, ya me lo contaron Que sales de noche con otro hombre rico Que lo amas por oro, lo complaces todo sin tener amor Ya lo imaginaba, lo que me avisaban Que eras mujer falsa, que le entrega todo Traicionando al otro, manchando de fango tu reputación Ya tarde comprendo, este gran tormento Que me abre por dentro un gran sufrimiento Que envenena mi alma, destrozando el fondo de mi corazón Bien me lo dijeron, que no vales nada Que solo engañabas, a este pobre amor Solo te interesa, ofrecer tu cuerpo Estrenando cama, sin tener perdón Ya no quiero nada, de tus juramentos Solo te mereces, desprecio y rencor Ahora que me acuerdo Ya lo sospechaba Que los juramentos de tu amor sincero No me los hacías con pasiones meros, sino con friadas Es que las mujeres, de tu escalamiento Son materia fácil que lo obtiene el hombre Cuando solo quiere tener un amante Por esa ocasión Ya no quiero nada, ya no me interesas Ahora solo siento que ya me he librado De todas las penas, de ese gran tormento De desolación Bien me lo dijeron Bien me lo dijeron, que no vales nada Que solo engañabas, a este pobre amor Solo te interesa, ofrecer tu cuerpo Estrenando cama, sin tener perdón Ya no quiero nada, de tus juramentos Te mereces solo, desprecio y rencor